La brilla dentro del pario, turdiéndome, yo sé que no, yo me encuentro en el cielo, bajo mi piel Salimos de noche, sonando en los coches, sonando en los coches, sonando en los coches Lo sabía, pasan por las botas, vengan por las botas, sonando en los coches, sonando en los coches Maldíquenme la boca, viene a buscarme, guay, te reúno, dímelo Salimos de noche, sonando en los coches, la moto encendida Me acerco la boca, me hace un paramos, me deja para los teorías Como porque cuando lo entendía de todo, ahora está nuestro cenar Salimos de noche, bombona, todo quiere contigo, pero tú estás conmigo Si no te soy de laña, yo voy a mirarlo, bombona, todo quiere contigo No te soy de laña, yo voy a mirarlo, no te soy de laña, yo voy a mirarlo No te soy de laña, yo voy a mirar Gracias.